¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! Me tenéis que reconocer que el saludo os gusta os pone, os pone, os tiene que poner porque ya se siente, ¿no? en el ambiente Bueno, pues sí Troll de miércoles aquí troleamos todo, la posibilidad de victoria es casi nula porque claro los alumnos todavía no superan al maestro en cuanto al troleo tengo fe, ¿vale? tengo fe de que podamos ganar, todo depende del troll que me toque a mí, ¿vale? de ahí va a depender muchísimo la calidad de la partida así que, vamos a ver Tristana Jungla bueno, a ver, a ver, a ver, analicemos analicemos Tristana Jungla es una basura, ¿vale? directamente, eso no vale ni para pegar un sello pero ¿qué pasa? como no me he dispuesto ni AD ni AP me lo voy a hacer de AD porque los miércoles es más complicado ganar la partida y creo que de AD, si aguantamos un poquito al late cuidado, ¿eh? cuidado que puedo hacer mucho daño y va a estar gracioso, ¿eh? va a estar gracioso vamos a probarlo, vamos a ello Venga, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Venga, vamos! si ya sabe cómo me punto pa qué me candidat si ya sabe cómo me punto pa qué me candidat váltate, váltate si ya sabe cómo me punto pa qué me candidat Pa' Que me invitaste Si ya sabe como me pudo Ese Ese Ese.. Ese Ese Eми ¡Para que mi vida! ¡Como me cojo! ¡Como me cojo! ¡Como me cojo! ¡Para que mi vida! Me gusta pero tenemos que hacer que salte por si te lo... ¡Oh! ¡Pero lo puedo correr! ¡Para que mi vida! ¡Para que mi vida! ¡Eso es bueno! ¡Eso suelo! ¡Eso es bueno! ¡Pengar un monte! ¡Ese es! ¡Va a la gata! ¡Qué rica! ¡Como me toco! ¡Como me toco! ¡Para que me invita! ¡Si ya sabe como me toco! ¡Para que me invita! 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 ¡Pus cojones tío! ¡Ganamos esto porque la ganamos! ¡Esto está ganado ya! ¡Segui, seguí! ¡Voy para allá! ¡Yo voy para allá! ¡Joder! ¡Es que va el briskan por la pelea tía! ¡Ya! ¡Yo digo coño! ¡Que me lo le doy a dañar! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si! ¡Yo me metí! ¡La matamos! ¡Y me quitó! ¡No me lo le doy a dañar! ¡Cuidado eh! ¡Aaah! ¡Pues cojo! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Jajaja! ¡No puede ser! 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 ¡Triple! 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 ¡Cuadra! ¡Cuadra! ¡Uy! ¡Que suda! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Si! ¡Santa! ¡Yo! ¡Si! ¡Yo! ¡No puede ser! ¡Hala! ¡Fopi por tonta! ¡Hala! ¡Esa no te da cuenta! ¡Triple! 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 ¡Nada! ¡No! 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 ¡Ale! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Pero! ¡Focus Nexon! ¡Focus Nexon! ¡Os la suda todo! ¡Oh! ¡Triple! ¡No puede ser! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Sanja! ¡No! ¡Cocion! ¡De la Bernarda! ¡Oh! ¡ territorio! ¡Triple! ¡No es que llegue al nivel 30! ¡No se me dio el marco. ¡No hubiera quedado un momento! ¡Pues nada señores! La verdad es que ha sido una partida... si habéis visto la partida entera o habréis dado cuenta que estaba un poquito en modo raje porque es que estoy hasta la zona inferior de perder todos los miércoles macho no hay un miércoles que ganemos ni uno tío no tampoco quiero que penséis que es que tito o sea titito es malo porque no realmente no es malo no sé por qué ha hecho una partida tan mala porque es que realmente suele jugar bien pero bueno ahora ha tenido una mala partida se ha dormido así entre laureles bueno en general ha sido una partida bastante malilla los troll todavía está en modo alumno y se ve que todavía no tiene experiencia aparte teníamos un nivel 13 que era hace que no vea la que ha dado el pobre sin runas y nada pues normal bueno pues nada señores hasta aquí el rol de hoy la verdad es que está emocionante hasta el último segundo lo hemos ganado por un poquito pero bueno son cosas que pasa y son troles que ocurren si os sigue gustando estos vídeos estos troll dadle a line a ver si llegamos a 100 like que hemos llegado alguna que otra vez la verdad que está chulo llegar a 100 like y nada convertir vale que compartir vídeos no es malo y además la gente disfruta así que hasta luego